Vamos a adelantar el primer grupo para intentar ver qué tiene mi carro, a ver si Chaggy lo puede resolver. Toño también tiene problemas ahí con la bomba del Power Steering, pero también están ahí dándole, trajeron una polea nueva. Bueno, será hasta la próxima. Por lo que veo ahí, como está en la loma, un daño mecánico del motor no es otra cosa. Parece que se le quedó, no sé. Está haciendo buf. Gracias. ¡Gracias!